De regreso en este viernes, hay mucha gente, hay compañeros que toma el viernes para tomar romo, para beber. Romo. Sí, rom, rom. Hay muy poca gente que puede acceder aquí a las bebidas caras, a los wikis. Eso a mi Navidad, mucha gente puede ponerle... Yo no sé mucho que renuncie al alcohol. Sí. Yo no tomo alcohol, no. Le recomiendo a la gente que no tome alcohol. Dicen que al que no bebe se lo beben. No, eso le quema la célula del cerebro a la gente. Bueno, yo tampoco, yo bebo como dos veces al año, un par de copitas de vino, tampoco soy amante del alcohol. Ah, bueno, ahí sí, los vinos sociales, ahí sí me los doy, los vinos sociales. Señores, hay que oír cosas. ¿Y usted qué bebe? Brugal, Barceló. Yo soy de poca bebida, pero oír a René decir que renunció al alcohol, un hombre que se maceró en alcohol. Blanco o dorado. Blanco o dorado, el ron. Yo no tengo capacidad de catación. Es boca estándar. No, 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 que a mí me dan lo que sea y yo no... Jamilio boca estándar. No, no, el alcohol y yo no tenemos un gran vínculo. Pero oigan, ¿por qué mencionó el ron, la bebedera? Pero antes define boca estándar. Boca estándar, que le mete el diente a cualquier ron. Ah, ok. Hasta el clerén triculí. Ay, mi madre. Sí, ¿te ha probado el clerén? Ni siquiera lo he visto cerca. Yo sí. Bárbaro. He hecho trabajo sobre él. Ah, bueno. Hasta lo hemos mandado a analizar en el informe. Pero bueno, menciono este tema del ron, de la bebedera o de la beventina, como decimos aquí en República Dominicana. Porque ayer el comandante del COBA, Roberto Antonio Silverio Castillo, hizo la denuncia de que cuando ellos cierran los negocios de ventas de bebidas alcohólicas, que están violando el toque de queda y las disposiciones del distanciamiento social, lo llaman generales, coroneles y funcionarios para poder pedirle que liberten a esa persona y que no exista ningún tipo de consecuencia en contra de ello. Vamos a escuchar este corte tan valioso y también responsable por parte del comandante Silverio. Se está expandiendo el COBA en todo el territorio nacional. Aquí, en Higüey, nosotros tenemos casos donde ya hay negocios que nuestros miembros lo han visitado y son apadrinados por generales del ejército y de la policía. Donde la misma policía se ve enfrentada con sus generales. Es el caso de Bárbaro. Y es bueno que la prensa tome esto. Nosotros tuvimos que cerrarle un negocio a un dios allí porque nadie podía con él. Porque cada vez que la policía iba a actuar, llamaban a los policías. Esperamos que esta mala práctica. Si queremos poner el orden en cuanto al distanciamiento social, empecemos por la casa. Porque nuestro ministro, Jesús Vázquez, Chú, está muy pendiente. En La Romana tenemos un caso, general, del Caruá, Tony Caruá, donde un coronel de la Fuerza Aérea lo apadrina. Y cuando la policía va, lo somete a la obediencia dándole orden. Queremos que esto pare. Qué vergüenza. No, pero qué vergüenza por un lado, pero qué orgullo. Qué orgullo por él que lo denunció. Y hasta por su nombre. Yo nunca había visto algo así. ¿Te oyó eso, René? No. Le hacen la llamadita. No, suelta lo que hace de los míos. Eso es elogiable la actitud de este señor. Tú sabes, René, que pase lo del generalato y que estén haciendo ese tipo de llamadas, eso no sorprende. Porque incluso muchos de los negocios de bebidas y de ese tipo de antro pertenecen a oficiales de alto rango. Eso no es secreto para nadie. Ahora, que un oficial se preste y tenga la valentía, el coraje de hacer ese tipo de pronunciamiento. Que es responsable. Él es elogiable. Muy responsable. Ahora, yo te pregunto, si eso está llamando para un asunto de bebidas alcohólicas, ¿no llamarán también para la droga? Oh. Digo, ¿no llamarán también cuando salgan las acciones de la droga? Pasa la página. Y cualquier otro índice. No, no la pasen. Y muchos otros índices. ¿Cuál es otro tema, Rosa? Espérate. ¿Te tienes miedo de hablar de la droga? Te voy a decir lo de la droga ahora mismo. Te lo voy a decir. Yo no vine preparado para eso. Ah, bueno. Pero prepárate entonces. Miren, señores. En Netflix hay una serie de tres capítulos que se llaman La Guerra de la Cocaína. Ah, bueno. Y hay un... Así por sí. Perdón. Hay un capítulo, el número dos, dedicado a la República Dominicana. Que nadie lo comentaba. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean cómo los agentes de la DEA desarman a gente de la DNCD en medio de los operativos. Les quitan los celulares. Se meten allá en las lanchas. Una cosa sorprendente. Y un señor dijo, a propósito de lo que está diciendo el oficial aquí que habló. Ajá. Sí. Una afirmación que no se me olvida nunca. El negocio de la droga no se va a acabar en América Latina. Ah, eso lo dijo el vicepresidente de la DEA. El negocio de la droga no se va a acabar en América Latina, incluyendo este país. Porque es muy difícil que un general de América Latina reciba el bombazo de un millón de dólares. Punto. Eso lo dijo el sur de la DEA. Entonces, señores, señores, ese oficial que habló ahí, hay que hacer... Hay que preservarlo. Hay que preservarlo. Hay que estimular eso para erradicar la mafia que hay en esos organismos de seguridad. Y no lo estoy diciendo yo. Lo dijo. ¿Hasta quien hizo eso? La FOS. Búscalo en Netflix, porque lo que yo estoy diciendo está en Netflix. Oye, sorprendente. No, 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 no dudamos. Nunca dudamos de lo que tú dices, lo que podemos no estar de acuerdo. Ah, bueno, me agrada que haya dicho eso, porque cuando yo hablo, tengo un montón de documentos atrás para afuera. No lo dejé atrás, pónganlo aquí arriba. No, 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 no. Usted tiene que ponerlo aquí arriba, porque nosotros como medios responsables tenemos que presentarlo. No, 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 atrás no. Pónganmelo ahí, lo documento. No tengo ningún documento más. Mira, te voy a decir... Antes de seguir eso, te voy a hacer una anécdota breve, brevísima. Sí. Ya, ya. Tenemos que irnos con el encreditar. Sobre la credibilidad, pero importante, mira. Hanle Herman Pérez, ¿ves? Guerrillero junto con un tamaño. Solía ir a la librería de la Trinitaria a una estructura de los sábados. ahí yo coincidía con él y un día en esa tertulia yo hice una afirmación sobre el de Trujillo y la era de Trujillo y él la cuestionó dijo pero ven acá ¿y dónde tú sacas eso? y empezó a cuestionar pero Ale Germán además de que había investigado entonces ¿qué sucede? le digo yo a él mira eso me lo dijo a mí Nabú Enrique ah te lo dijo a Nabú ah pues es verdad si lo dijo Nabú Enrique es verdad tú ves Nabú Enrique es un fue murió ya un antitrujillista que se asiló en la embajada de Brasil en 1970 eso aspiro yo cuando ustedes digan lo dijo René Fortunato eso es verdad eso es lo que yo quiero no dudamos gracias no dudamos gracias a mí bueno y de romo seguimos con la fiesta y mañana gallo porque ustedes me cambian el tema del rom hoy es viernes social la gente seguro que en su casa con el distanciamiento se va a tomar su trago sin incurrir en exceso pero los que están negados a que se le acabe su navidad son los legisladores quienes criticaron que el ministerio de la administración pública haya prohibido a las instituciones del estado emitir algún tipo o hacer abrir algún tipo de proceso público para la compra de bonos de canastas o cualquier artículo navideño para estas navidades 2020 vamos a escuchar la justificación de los legisladores que dicen que no es posible que se quite eso en las instituciones públicas y hay que aclarar que esos bonos esas canastas esos artículos son tanto para empleados como para asociados externos no es para la población no es para entregar de manera masiva a la población escuchemos por lo que le hacemos llamado al gobierno que pueda pensar en los pobres vulnerables esos campos que dependen de esa fundita de comida que uses la plataforma las iglesias las instituciones civiles para que a esos lugares pueda llegar una ración de comida para que en navidad puedan celebrar con su familia no tiene miseria siempre pues hace propuestas que afectan la mayoría la gente pobre la gente que que esperan un bonito que esperan una canastica yo no sé como es que aquí se quiere combatir la pobreza cuando tenemos nuestra comida en mi casa a mi no me afecta que el estado tome esas medidas porque la cena de mi familia está segura pero que pena de verdad no pensar en la gente que nos llevaron a estar en la posición que hoy estamos bueno hay que ver que pasará en lo adelante los legisladores están negados a que eso ocurra que pasa en el ministerio de la administración administrativa y ya hablábamos ayer de que esto nos parecía un TBT porque también el primer año de gobierno del expresidente de Danilo Medina se dio la misma orden de que no se incurra en dispendio cuando llegue la navidad pero yo creo que eso tienen que resolverlo reglamentándolo porque tal como dijo esa persona que a propósito pongale los nombres a la gente ese es Feliciano la señora es una diputada una diputada aquí se critica todo eso me dijeron a mí critica lo que tú quieras yo no se lo voy a permitir pongale los nombres porque esta producción trabaja demasiado se le puede ir una y tú no crees que debe poner los nombres y se lo pone no le pusieron los nombres se lo pone lo que pasa es que no lo pueden dejar fijo René estuvo mirándolo y no lo pusieron oye una cosa como yo no estaba mirando el monitor y que fue lo que se soltó hoy aquí yo creo que fumigaron y está afectando que problema tú tienes que someterlo a Loret tú eres la la refería aquí yo soy la refería pero oigan lo que pasa la gente la gente me critica de que yo lo mando a callar a ustedes que yo mando a la pausa señores yo tengo que reiterar nuevamente yo soy la productora del programa pero además yo tengo apuntador y el equipo de producción me da la orden de cuando debo de cortar porque hay un guion que nos acostamos tardisimos siempre haciendo este guion entonces ya que podemos sugerir los temas y todo eso pero tienen que quedar plasmados aquí en el guion entonces yo lo he soltado a ustedes en banda para que la gente no me vea a mi como un ogro de que yo los mando a callar ¿les parece? entonces vámonos a la pausa ¿qué pausa? vamos a la pausa oye el jefe es René ¿qué es lo que ustedes dicen que vamos a hacer? no lo que yo dije es que estoy de acuerdo con la diputada que oye que hay que compadecerse con la gente que no tiene nada y que para en vez de eliminarlo eso no es para la gente pobre es para los empleados y para lo que ellos mandan así de canastas las canastas que mandan para todo el mundo la institución del estado para todo el mundo pero lo dice así la especificación del ministerio pero lo que estoy diciendo es que deben repensar eso y hacerlo con un reglamento que priorice a los sectores necesitados eso es lo que yo creo que debe hacer para no sacrificar a toda esa gente ¿me entiendes? que no tienen nada puede prestarse a confusión pero puede prestarse a confusión pero lo que ha ordenado el MAP es a los empleados de las instituciones y a personas externas que no necesariamente son lo que se entrega a través del plan social por ejemplo que en navidad se entregan muchas cosas a los sectores menos pudientes no se trata de eso pero no es solamente a esos externos de esos sectores menos pudientes lo que pasa que también en las instituciones públicas hay como dije ayer hay empleados de grandes salarios que son funcionarios pero hay empleados que son de conserjería empleados de salarios mínimos que su salario no le alcanza ni siquiera para completar la canasta familiar básica entonces esas personas no deben ser sacrificadas aquí hay que separar la paja del trigo con este tema y hay que tratarlo con rigor con seriedad y escuchar muy bien cuál es la propuesta y como tú dices René normarlo de manera definitiva se nos quedó el tema de Edi Olivares René perdone ya tenemos que irnos y no vamos a tener entrevistados se nos va a ir tiene rato esperándonos tenemos que respetar a veces el tiempo del otro no lo mencionamos lo de Edi Olivares que ayer fue entrevistado tampoco lo de los 10.000 empleados del sector industrial porque se nos agotó el tiempo con los demás temas ya vamos a dar detalles de estos temas en otra ocasión y hay que decirle a la gente que ya tenemos la información de que el presidente de la república hoy 16 de octubre a las 9 de la noche va a dar un discurso a todo el país a propósito de que se cumplen 60 días de su gobierno hoy a las 9 de la noche en una cadena de radio, televisión y también de redes sociales por aquí por color visión obviamente van a tener la mejor cobertura de ese discurso del presidente de la república a las 9 de la noche con Alicia Ortega vámonos a una pausa ya regresamos con nuestra entrevista central a propósito de Alicia Ortega también se nos quedó la perspectiva ya volvemos gracias por ver el video